¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¡Qué gustazo estar nuevamente aquí con todos y todas de ustedes en Pegando Chachara. Para mí, como siempre les digo, es un placer estar rodeado y poder vernos. Agradecemos a toda la gente que nos ve, que está pendiente de las redes sociales y que ha estado acompañándonos en todos estos 13 capítulos. Un abrazo enorme, agradecidas mil veces. Y bueno, comenzamos este programa en esta tarde de Quito, agradeciendo antes al espacio de Casa Contra Luz, quienes nos permiten estar acá. Vengan, conozcan todo lo que ellos hacen. También agradecer a Bach Uyó, una comida riquísima también. Vengan acá, estamos por el sector de Cofabi. Esto es casi entre el Cotag y el Colegio Hipatia. Así que un agradecimiento especial tanto a Bach Uyó como a Casa Contra Luz. Bueno, este programa, nuestro tercer programa, el cuarto conmigo. Muy feliz de estar conmigo con un artista tremendo. Él es de La Leva del 93, casi de nuestra edad. Compositor, cantautor quiteño. Ya tiene mucho tiempo haciendo música porque él empezó desde niño, ahora ya más profesional. Está haciendo una gira por todo el Ecuador y él básicamente está en un género que él mismo lo ha nombrado como el pasillo o como el pop sucio. Quiero hablar y quiero agradecer aquí por estar con nosotros a Gianni. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. Nada, primero gracias por la invitación. Te cuento que para mí siempre es súper divertido venir a las entrevistas porque no soy tanto de llevarme con los medios, loco. Soy un poco anti medios, pero me gustan este tipo de iniciativas en donde como que el contenido es muy distinto a lo que comúnmente te encuentras en un medio de comunicación. Así que gracias por la invitación y gustoso de estar aquí conversando con ustedes. Genial, genial. Gracias a Gianni, gracias a Casa Contra Luz, gracias también a Bach Uyó, gracias a nuestro amigo Curito que hoy vamos a brindar con nuestro Curito. Tenemos aquí para probar, para hacer probar a Gianni nuestro trago amazónico. También gracias a Candy Spliff, Brothers Fries, también a Bishop quien nos ayudó con la decoración. Bueno, antes de comenzar voy a proceder a servirle un traguito antes de comentarte, preguntarte cómo estás, qué tal esta tarde, cómo está este movimiento posferiado que viene un feriado un poco largo. Tres días sin tomarlo. La palabra. Como nunca, pero ya sabes que uno que se dedica a esto, el trago le sigue. Salud hermanos a todos ustedes. Salud, salud a todos. Agradecer al Curito. ¿Qué tal hermano? Un trago amazónico, tiene el chontacuro que nosotros siempre le decimos, les invitamos también a que prueben, a que se coman ese chontacuro. Es buenísimo, el chontacuro has probado. Es buenísimo. Yo lo he probado por un viaje que tuve y la verdad que tiene un sabor bastante especial. Este obviamente está marinado con el alcohol, entonces tiene un poco el efecto este como del mezcal. Si te lo comes, tiene ahí un... Salud, salud, gracias a todos por estar acá. Yo probé el chontacuro en el lago agrio, loco. Una vez fuimos a un show allá y era la primera vez, pero visualmente es como que dices, uy, ¿qué voy a hacer? Y lo probaste... Sí, pero es muy rico, asadito con limón. Hijo de mal. Y de hecho la parte que menos te llama la atención es la parte negra, resulta que es la parte más rica, es como un chicharro. Son como esas cosas muy autóctonas, muy nuestras, que hasta no probar y hasta no cachar, nadie sabe. Como en la final, justo yéndonos por esa vía, me llama mucho la atención algo de tu trayectoria musical, la decisión de hacer lo que tú llamas el pop sucio, tener esta mezcla de pasillos, que básicamente yo considero que no se hace. Eres uno de los pocos cantautores, intérpretes que ha topado y va por este camino. ¿Por qué la decisión de ir muy a lo nuestro, que vienen a hacer estos ritmos como es el pasillo, el voler? Mira, en realidad el proyecto empezó muy distinto a como es ahora. Creo que ha ido mutando, de hecho. Yo al inicio empecé con un disco que era un disco que no sabía ni siquiera cómo se iba a llamar, solo sabía que quería hacer un disco porque a mí me encanta escribir, entonces no es como que mi objetivo sacar un sencillo cada tres o seis meses, sino que soy un tipo que siempre está escribiendo y de hecho me gusta estar sacando constantemente música. Entonces yo quería hacer un disco. Ahora, la cuestión es que no sabía de qué manera ingresar al mercado musical. Entonces como que creamos ahí una especie de estrategia y dijimos, hagamos una canción súper mainstream, súper comercial, para que las radios nos paren bola, para que los medios nos paren bola y ya después cuando estás infiltrado en el sistema, pues ahí sí haces lo que te da la gana. Y eso fue en realidad lo que hicimos después. Fueron unas dos canciones que nos abrieron espacio, pero de ahí nos empezamos a rayar el mate y empezamos a hacer rap, a hacer boleros, a hacer folclor, a hacer protestas, a hacer pasillos, a hacer valses. Y claro, el concepto se fue mutando y le decidí poner pop sucio, haciendo un poco referencia a este mote sucio. Ajá. A ensuciar al pop y ponerle todos estos géneros que de cierto modo ya no están tan en boga hoy en día. Totalmente. Y eso justamente es lo que me comentas, ¿no? Este tema de en boga. Anteriormente yo había hablado en una entrevista con Inri, que justamente creo que coincidieron por el tema de la película Misfit que están haciendo con Enchufe TV. Como todos sabemos, el mainstream o lo que ahorita pega más es lo urbano. No hice urbano por si gasto, pero aclaro, la gente va a pensar que hice urbano. Ya, es muy bueno aclararlo. Y esto es muy decisión tuya, no irte por ese lado, ¿no? Quizás hubo la propuesta de alguien, no sé, de alguna productora o de alguien que dije, oye, Janice, ¿sabes qué? Estás desperdiciándote en el pop, bótate a rap o bótate a urbano o al reggae pop. Fue una decisión netamente mía. Como te digo, a mí me encanta escribir y no es como que solo escribo sobre un género, ¿cachas? Y me pasó mucho cuando entré a estudiar música. Por eso siempre le digo a los músicos que lo más importante que pueden hacer es buscar el conocimiento, ¿cachas? Como que no solo quedarte en la parte empírica, sino buscar el conocimiento de una manera un poco más académica, porque te abre la mente, te explota las neuronas. Y empecé a conocer géneros como el bossa nova, como el jazz, como el folklore, como la samba argentina, el vals peruano, la chacarrera, o sea, un montón de géneros. Y a la final decía como que yo quiero hacer esto, ¿cachas? Como que me gusta. Entonces por eso fui explorando un poco más de distintos sonidos. Claro, ahí definitivamente, ahí es cuando surge esta ruptura que empezó a existir entre mi música y los medios, cuando ya empecé a hacer cosas que definitivamente no entraban en cierto tipo de espacios. De estándares por ahí. Y ahí empecé pues mi guerra con las radios y tal. Con toda la situación. Sí. Yendo un poco ahí, rebobinando la historia, un poco yéndonos a tus inicios, he escuchado que tú comenzaste también un poco con el tema de cantar en los troles. Simón. Como todos sabemos, a ver, el trole es uno de los medios de transporte más viejos de todo Quito. ¿Quién no se ha subido un trole? O sea, yo creo que un quiteño que no se ha subido trole, no es quiteño. Y algo que destaca el trole es que tiene su especie, o sea, tiene su forma especial. Todos hemos subido a un trole y hemos tenido gente, tanto vendedores anulantes como artistas. Un poco este tema. Y choros también. Y no se diga más, no se diga más que yo he tenido experiencias de gente del extranjero que viene y justo en el trole le pasa esa situación. O lo que muchos saben decir, ándate al trole para que te pasen el huevo. Como así. Una experiencia quizás que a ti te marcó bastante justamente en ese medio de transporte. Que quizás no sé si se fue alguna canción, alguna composición que nos puedas compartir un poco. Yo conocí a muchos artistas en el trole. A mucha gente que se dedicaba al arte. Raperos, cantantes, poetas, los carameleros. Conocí a un montón de gente que al igual que yo salía en busca de un sueño. Como anécdota, como tal, tengo un montón. O sea, conocí a un montón. De hecho, ¿verdad? Yo tenía un brother que vendía galletas. Era un guayaco, si no estoy mal. O un manaba, no me acuerdo muy bien. Pero el tipo un día se mete. Vos te metes al trole. Es como tienes ya como que normas, ¿no? Cuando te dedicas a este mundo de meterte a cantar y pedir. Entonces, si vos te metías y había alguien que ya estaba ahí, entonces no hacías nada y respetabas que ya estaba ahí. Entonces, lo mismo pasaba si es que yo estaba cantando, veía que alguien se metía, entonces yo suponía que esa persona no iba a hacer nada. Entonces, generalmente, yo me trepaba un trole y después de cuatro paradas ya cantaba todo el trole y me bajaba. Ahora, la huevada es que yo me metía a este trole, estaba cantando y le veo a este man que se sube y digo, chucho, ojalá que no empiece a hablar, no estoy cantando. Claro, respeto. La huevada es que le veía parado mirándome loco y me miraba y decía, puta de ley, me va a mandar al carajo. Así que ya tocó putearse. Claro, pues ahí. Y me bajo y el man, puta, o sea, le gustaba mucho la música. Como que, oye, qué bacán lo que haces, me gusta, te puedo acompañar. O sea, el man le importó un carajo ese día no vender sus galletas y me acompañó. Estuvo ahí como dos horas. Después se terminó siendo un gran amigo y sabes que al tipo le gustaba mucho Arjona, loco. Le encantaba, le encantaba, pero mal. Y un día llega Arjona a Quito y yo le compro una entrada. Se hizo un gran amigo, te juro. Y le digo, ñaño, te tengo un regalo, sí. La entrada de Arjona. Le doy la entrada, luego fuera. El man, le digo, hay una canción que me encanta. Le digo, con una canción, cuando esté cantando esta canción, tienes que llamarme, tienes que llamarme y yo quiero escuchar la canción. Cuando cante el man. Y total, así, ¿sabes cuál es el man trip que tuvo un final muy triste? Porque a veces estaba metido en cosas chuecas. Y se murió, falleció, creo que hace unos cuatro años, ¿sabes? Me enteré por la hija. Porque después, cuando ya empecé a sacar mi música, y claro, ya me alejé de tocar en las plazas y en los troles, él seguía pendiente de mí. Él estaba como que, oye, esta canción, qué bacán, qué bueno que te va bien. Después le perdí el rastro y un día me escribió al Facebook la hija y me contó que lo habían asesinado. Entonces, así como esas, me pasaron un montón de cosas. Pero te digo, el mundo de la calle es un sinnúmero de experiencias que al final se terminan convirtiendo en canciones, en historias, en anécdotas. ¿Crees que también ese es el plus en el caso tuyo? Que a diferencia de muchos artistas que se forman, cada uno tiene sus procesos de formación. Tú pasaste por este proceso de, antes de presentarte quizás en conciertos, en tarimas, ya te presentabas en espacios públicos, te presentabas. ¿Crees que eso también aportó mucho a tu carrera profesional, musical? Yo creo que lo que más me ayudó es a saber cómo conectarme con las personas, ¿sabes? Como que creo que el mejor escenario que pude haber tenido es tocar en la calle para la gente, en un bus, en un trole. Y de hecho hay muchas personas que ahora dicen, ah, tú eres el que cantaba en el trole, en el ecoí, en el metro. ¡Qué loco! Y sí, yo soy ese. Entonces es muy bacán. Sí, es un terreno que te ayuda un montón y no solo para la música, para valorar el trabajo, la vida, lo que sea que se te ocurra. En este concepto, justo como tú dices, es una experiencia que totalmente puede ser un plus porque se cuentan historias, se cuentan vivencias. Yo creo que el mismo hecho de la convivencia dentro del espacio público te transmite otra cosa que no te transmite a otro público. ¿Algún escenario difícil dentro del espacio público, más allá de las tarimas, más allá de las presentaciones, conciertos, donde fue bastante complicado estar tú en ese momento y demostrar lo que hacías? Las primeras veces que iba con mi música a Ibarra, era hecho verga, loco. ¿Por qué? Porque nadie me cachaba. Y yo llegaba, o sea, verás, en Ibarra yo tengo un pana que le quiero un montón, que le conocí en la U cuando yo estudié música y me dice un día, así como habla, no, ve, cabrón. Así, tienes que ir a Ibarra, loco. Tienes que ir a cantar. Me lleva, loco. Y me lleva a un matadero que es un lugar súper icónico allá, pero era un matadero para mí, pues. O sea, el lugar era increíble para las personas de ahí porque tenía mucha historia, se llama La Barra del Bar. Y me lleva al matadero. O sea, para mí era el matadero, te digo. Y loco, había unos cuatro borrachos frente a mí que querían que yo cerrara el hocico, que no cantara. Y como le contaba al brother hace un rato antes de venir acá a sentarnos en la entrevista, desde que yo decidí hacer mi música, no he dejado de hacer mi música y no me gusta pararme y cantar canciones de otras personas. O sea, detesto hacer eso, como que no me gusta cantar cobras. Y yo morí ese día en mi ley, loco. O sea, yo no canté otra cosa que no sean mis temas con el miedo de que pute en algún rato este negro que está aquí se va a arragar. Y literalmente ese día salí muy decepcionado, loco. Y así tengo un montón de anécdotas, de historias en donde tocaba mi música en lugares donde prácticamente yo era un cero a la izquierda para las personas que estaban frente a mí. Pero es lo que te toca vivir, loco, para cachar. Experiencias que te suman, creo yo. Sí. Y por eso yo siempre les digo a los panas que tengo, como que dejen de hacer covers, maricones. O sea, como que hagan su propia música para que sientan lo que es defender algo que es suyo. Porque al final, con una canción que no es tuya, tienes los aplausos más que ganados porque se saben los temas y ya, todo bien. Pero defender tu música es otro trip, ¿cachas? Y eso fue lo que pasó. Y por eso ahora, cuando regreso, es del putas y siempre le jodo a mi pan y le digo, ¿te acuerdas? Me llevaste acá, cabrón. Y de hecho la última vez que fuimos Ibarra, fue increíble, se llenó todo, era como una especie de quinta y fue fulgente y era gente que estaba ahí pagando su boleto por escuchar lo que hacemos. Entonces, es un proceso, loco. Es un proceso en el que si te, tal vez si te decepcionas un poco, no logras ver los resultados que son a largo plazo. Es increíble porque eso también que me gusta destacar. A ver, saludcita, saludcita, agradeciendo ya saben a nuestro curito. Saludcita, saludcita para todo el público que está ahí. Chao. Esto, esto que tú valorabas, porque la verdad es que entre tanta gente que hace música aquí en el Ecuador, gente muy talentosa, a veces tiene ese límite de crear sus propias composiciones. Que básicamente, por ejemplo, yo el otro día estaba, a mí me encanta el Tabaco Lark. Uf, Tabaco Lark es para mí también. Y justamente eso, digo, o sea, sacar una canción que vaya por ese tema a los que nos guste el Ark, a los que, y puede haber gente que ni siquiera le guste fumar, pero el valor ese de, como que tú me dices, ¿no? Como que crear tus propias composiciones. ¿Cuántos discos? ¿Cuatro? ¿Cuatro discos es los que se han creado? Cuatro. Que casi cada disco tiene unas 10, 15 canciones. El primero tiene 19, hay otro que tiene 10, otros 6 y otros 7. El último, de vereda en vereda, ¿no? ¿Cierto? Sí, tiene 7. Creo que el nombre lo dice mucho, ¿no? De ir en calle, de esto, que puede ser quizás también el transcurso de tu carrera, ir de plaza en plaza. Pero eso, rescatar. ¿Cómo nace en ti ese valor de decir, no, o sea, hay un montón de géneros, hay un montón de temáticas, yo cojo mi libreta que yo considero que no es nada fácil, crear tus propias composiciones y hacerlas. Y mucho menos en ritmos que quizás, como decimos, no están en boga o no suenan en payolas o no estén en la radio. Pero ponen un bar, ponen una caída con los panas y saca la cuchilla, me corto las veedas. Es basura con esos temas, loco. Yo era muy fanático del pop, ya, cuando era pelado, loco. ¿Algún referente antes de continuar? Yo amaba todo lo que era pop, loco. Esos Camilas, Reyes, esas huevadas. Era fanático de eso. Y esa era mi referencia para hacer música. Pero como te digo, en la U conocí a un par de personajes que me volaron la mente con la música que consumían. Me empezaron a hacer escuchar a Eva León, Chabelita Vargas, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, los hermanos Benítez de Valencia, y así un sinnúmero de artistas. Y hubo una conexión en mí. Te cuento que yo soy familiar directo de El Potolo Valencia, loco. Mi hijo de madre. Ajá. En la sangre están. Y se me, o sea, se me metió a esta huevada, loco. O sea, es como que sentí que eso era ahí. Y claro, no solo la música tradicional, o sea, empecé a hacer como que boleros, empecé a hacer como que son cubano, folclore, rap, y como que decía, puta, esto es lo mío. O sea, como que música con más contenido. Porque me hacía esforzarme más al momento de escribir y de hacer como que procesar mi cerebro. Y entonces ahí es que empecé a crear canciones que ya tenían tal vez un contexto más social. Ok. ¿Cachas? Más que un contenido masticable y que a la final se iba a pasar desapercibido después de, que es tres meses. Pero no, como que quise hacer canciones que de alguna manera trasciendan y que tengan un punto de partida desde la sociedad. Ya. Hablar sobre un barrio popular. Ponte ahí una canción que tenemos que se llama Barrio Pobre. Y le dije, porque yo tengo un hermano que graba increíblemente y que se llama Brown Director y él es el que graba todos mis videos. Ajá, productor de... Y él siempre se la pasa grabando a puros artistas generalmente urbanos o poperos. Ya. Entonces cuando graba conmigo es como que sufre mucho porque yo le llevo a lugares muy poco habitados por los seres humanos. Ya. Entonces como que le digo, ñaño, en este video quiero que nos metamos al penal García Moreno. Claro, tienes un video en el penal. Y así hemos grabado un montón de huevadas, loco. Entonces es así. O sea, trato siempre como que ahora de... de que el contenido musical, en serio tengo un contenido, ¿cachas? Pero que te haga pensar. Exactamente. Más allá del transformo musical, sino que tenga esa sustancia que básicamente yo creo que es lo que nos conecta mucho con la música. Porque si bien es cierto, yo soy muy fan de la música comercial, tal, tú escuchas tu reggaetón, tú escuchas tu rap, tal, pero hay esta música que te pone... te pone a pensar muchas experiencias que a veces pueden ser ajenas, como las canciones no necesariamente te pasan a ti, pero conoces a un amigo y el amigo del amigo y pasas. Hay una canción que se llama Tomando en Guayaquil y nos fuimos a Guayaquil, al mausoleo de JJ. Yo quería meterme a unos lugares bien complicados. complicados, pero la persona que tenemos ahí como guía nos dijo, no, brother, si tú quieres seguir cantando, no te metas a Nigeria, loco. Unos lugares muy complicados. Es que a mí me gusta, donde las papas queman, ahí me gusta estar. Si yo pudiera estar cantando con choros, loco, yo canto con choros, me vale un huevo. Te juro que yo he sentido que durante la historia la bohemia y las grandes canciones nacen a partir de esas situaciones, ¿cachas? Claro, total. Entonces, no sé, es como que mientras más popular sea el lugar, yo me siento en mi papaya, loco. Una bestia, bro. Saludcita, saludcita con el curito. Salud por eso, salud por la gente, que sin duda nos trae muchas experiencias, sin duda tener cerca y percibir este tipo de espacios. Yo creo que también es algo que no todos lo hacen y no todos lo valoran y no todos tienen la oportunidad justamente por miedo, por un montón de cosas y es súper oportuno poder compartirnos de esto. Salud, saludcita. Salud, hermano. Qué bacán. Yendo igual un poco a esto de cómo tú haces las composiciones musicales, hay una canción que el otro día vi en el Instagram que decían, ah, esta canción, Mentiras, es de Vereda, Vereda, ¿no es cierto? Mentiras. Cuéntanos un poco de ese tema que creo que es, que a mucha gente le gusta. Es un tema bastante, con una letra bastante... Hace un par de meses sacamos la primera propuesta para este tipo de música con un disco que se llamaba a la antigua. Entonces yo ya había cerrado el ciclo de Indígena, que es el primer disco que yo hago. Y yo tenía ganas ya de empezar a escribir, pero tenía como que una parálisis creativa, loco. No tenía nada. O sea, no me salía nada. Intentaba escribir y no me salía nada, pero ha sido porque estaba con una pelada, loco. Y traigan, traigan. No, no, no me permite a mí funcionar el cerebro cuando estoy en una relación, por eso es como que digo, mejor estoy soltero. Y termino con la pelada, chucha, y me sale un disco, siete canciones en una semana, loco. Y yo digo, estas canciones tienen esta onda, eran balses, loco. Eran balses y boleros. Y le llamo a un pana que tengo en Ibarra, porque yo produzco como que mis canciones con algunos productores, pero decía, esto tiene que producir este brother porque el man cacha. Le llamo, brother, tengo siete temas, ¿quieres producirlos? Me dice, de una. Me apunto. Ahora, pero tengo un pequeño problema, quiero que los hagas en un mes, loco. Y me dice, chucha, así como que dale. Y digo, como que si los vas a hacer bien, si no, ni vergas. Y los dice increíble. Ahora, lo que sucede con eso es que la gente empezó a suponer que eso era un pasillo, pero no. Entonces, hay una diferencia enorme entre un vals y un pasillo. La mayoría de canciones que nosotros tenemos son valses, ¿ok? Un vals. Y el vals tiene su característica. Entonces, claro, la gente empezó a decir que hacíamos pasillos. Así como que a revés, mucha gente quizás no conoce. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, esa diferencia entre el vals y el pasillo? Perseas. Y lo que. Es la marcación, sobre todo, de la guitarra, de la guitarra marcante, porque a la final hay muchas similitudes, pero creo que es el tiempo armónico y la marcación de la guitarra marcante, hablándote un poco más técnico. Pero en todo caso, la gente empezó a decir, ay, ya ni está haciendo pasillos, están del puto, ni sé qué huevadas. Y yo ni desmentía. Ni apoyaba. Ni lo apoyaba. Como que me quedaba callado. Pero ya en este último disco que hicimos, me quedó esa pica de decir, puta, te le hay que hacer pasillos para la gente, porque hay gente que sí cacha que no son pasillos. Totalmente. Y ahí fue cuando hicimos un par de canciones y entre esas quedó Ají y Mentiras. Creo que les gustó un montón. Son las que más dan. Nos reunimos con el Rocola, que es el requintista, y las transformamos en pasillos y quedaron increíbles. Entonces, ahí las terminamos grabando como pasillos. Que cague. Justamente muchas de las composiciones, no todas, como tú dices, tienes composiciones que vienen mucho como el tema indígena mismo, que es, o el soy de barrio, que cuenta canciones un poco más de este tema popular, coyuntural y tales. Desde el lado este, del lado corta venas, ¿tú te consideras una persona que, porque yo creo que en toda la vida a veces tú haces, a veces te la hacen, o sea, depende mucho de las protestas que pasan en tu vida. ¿Te consideras alguien que ha roto corazones o que al revés, tú has roto corazones? ¿Quién chuchó? Mitty, Mitty. Por ahí chuché a él, brother. Al man, le ha roto. Confirme, confirme para confirmar. A mí me han hecho algunas huevadas, loco, y yo también he hecho algunas huevadas, pero no me gusta escribir tanto sobre mi vida personal, te soy sincero. Tengo un par de canciones contadas, que son como que mías. De ahí el resto es producto de mi imaginación, como dice Bob Esponja, loco. ¡Qué loco! No, todo, o sea, es que te digo que soy un tipo que me gusta escribir mucho. A veces al día hasta me tranco unas tres canciones. ¡Qué increíble! O cuatro. Y me gusta escuchar música, mucha música cuando estoy en este ejercicio de componer. Entonces, trato no tanto de como que volcar mi vida hacia las canciones. No sé por qué, porque creo que no me funciona mucho la creatividad cuando siento que la historia es muy personal, ¿sabes? No sé por qué, es algo muy mío, pero cuando se trata de escuchar algo que le pasó a alguien o cosas ya como que muy, o sea, terceros, me funciona bastante bien. Y quizás te ha funcionado con, no sé, amigos, conocidos o simplemente alguien que en un concierto o en una presentación se acercó y te dijo, Yanni, me pasó esto, 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 y tú dijiste, porque hay historias y hay historias. ¿Te ha pasado eso? Que mucha gente con esa onda de confidente. Hay gente que te cuenta historias como quien va donde un cura, o un psicólogo, así como que, señor, confirme. Sí, como que si yo fuera una especie de personaje al que le pueden desahogar sus penas, pero está buenísimo porque te sirve para, no sé, pues, tener más situaciones de las cuales puedes poder escribir. Entonces, siempre estoy como que atento a cualquier tipo de cosa que pueda suceder o pasar. Lo que sí me encanta escribir en primera persona es cuando le tengo que mandar a la mierda al gobierno o a algún canal de televisión, loco. Ahí sí, puta, soy yo el autor de esa huevada. Justamente, salud, antes de salud, salud, porque yendo al tema que estábamos conversando es increíble, para mí es muy increíble, porque puede haber gente que literalmente escucha las canciones y dice, me pasó algo así, o tuvo una experiencia parecida, o simplemente no le pasó, pero se adueña de la historia y como dicen las canciones o como dice el ritmo, te dedicas como que ese sentimiento corta venas. Antes de entrar a ese tema que también me parece muy interesante, este tema de la onda coyuntural política, de todo lo que pasa en el medio ecuatoriano, se puede decir. ¿Te consideras Tragazo? ¿Te gusta bastante el guaspete? Va a sonar feo que me autodenomine Tragazo, pero sí me considero Tragazo. Sí, claro. Ahí está un testigo, ¿eh? Claro, es que... Ahí está un testigo. Al César, lo que es del César. Sí, de hecho yo, cuando estaba sellada, quería ya abrirla, loco. Ya te cacho. En un concierto siempre... Ya mismo, ya mismo me vas a empezar a ver, yo mismo me empiezo a servir. Ahí es otro nivel de alcoholismo, loco. Como los huevos, ¿cómo se llama eso de los huevos? Así, acto primero, nosotros así bien, después tercer acto. Loco, ya te decían a vender. No, pero bacán porque justamente has colaborado con Máximo Escaleras, con Segundo Rosero. Yo tuve una oportunidad de ver en una presentación a Segundo Rosero en el extranjero, donde él antes de una presentación por ahí vio a la gente de producción, le dijo, por favor producción, tráigame una botellita. Se pegó su traguito, se preparó y dio un conciertote. Yo creo que... A ver, hasta cualquiera le quita un poco los nervios, el frío, un buen traguito. Antes no me metía, loco. Antes en los conciertos no me metía. O sea, te hablo antes de pandemia, ¿no? Ya. ¿Y por qué el cambio en pandemia? Porque empecé a hacer esta música y me convirtí en alcohólico, loco. ¿Alcohólico en dónde? Me convertí en alcohólico, loco. O sea, pero no en el mal plan. Claro, claro. Voy a vender mis cosas y voy a comprar. Yo personalmente, yo personalmente, yo personalmente creo que los ecuatorianos, si no decirlo los latinoamericanos, tenemos esa costumbre. ¿Sabes a mí qué me cabrea, loco? Ponte... Que lo niegue. Yo tengo una página de Facebook. Ya. Que tiene mucho alcance, loco. Ya. Bastantísimo. Ok. Y pasamos subiendo nuestra música, sobre todo música como que pasillos, valses y juegas. Y hay gente, o sea, ya cachas, que aparece, mientras más alcance tienes, más haters aparecen. Es como que, hermano, qué lástima que seas un borracho, puta loco. Y a mí los haters me sirven como terapia, loco. Ayudan, ayudan. Sabes lo que sean los haters, ayudan. Al principio les mandaba la mierda, pero después ya dije, mi hermano me dijo, no. Qué loco. O sea, ¿para qué, loco? Claro. Perder un poco el tiempo. Y ahora solo leo, me emputo y me río, respiro y hago así. Ya nada, loco. Ya no funciona. Ya nada. Es que yo, como os decía, o sea, el que niega que nuestra cultura somos chupines es porque no viven en Ecuador. Ya todo el mundo. Cuando está escuchado, chupa, loco. Todo el mundo. O sea, quien se nega que eso no pasa, no sé en qué vivir. Tienes al artista más trascendente del país, loco, Julio Jaramillo. Que era un... Y me vas a decir que chucha, el trago no es parte de un artista. O sea, la gente está loca, no toda, ¿no? No toda, claro, claro, claro. O sea, no puedes al artista quitarle del lugar en donde se desenvuelve, loco. Es que no puedes hacer eso, loco. Los únicos medio taradúpidos que hacen eso son esta familia montanera, ¿has visto? Que hicieron de su familia un negocio completo, loco. Hijos, los dos hijos. Se embaraza la man, hago una canción. Me caso, hago una canción. Ahora, ya mismo vas a ver la man se divorcia del man y hacen otra canción. Es un puto negocio familiar, loco. Qué loco, claro. Pero eso es lo más absurdo, ¿cachas? A mí lo que más me cabrea en la música son los artistas que fingen ser algo que no son para intentar vender algo, ¿cachas? Y yo prefiero como que ser transparente, ser como soy. Y al que le gusta, pues, se queda. Y al que no, pues, está en todo su derecho de no escuchar la música que yo hago, ¿cachas? Totalmente, totalmente. Yo creo que en parte eso a lo que alguna vez tú en mis presentaciones decías, yo hago lo que me da la gana. O sea, yo compongo, yo presento. Y es creo que una forma muy respetable porque tú decides lo que haces, como me estabas comentando antes, tú ya vienes previsto, sacas un tema, haces una producción audiovisual, que yo creo que no muchos lo hacen. Si bien es cierto, ahora la producción visual va mucho de la mano con la industria, pero hay gente que dice como que no, no, no saco el video, o dejamos de stand-by. Pero no, al contrario, tú dices, saquemos un video, no necesariamente una mega producción, como dices, los temas que son en el mercado, la gente, o sea, simplemente el hecho de ver, tiene esa conexión que les hace muy cercano a tu música. Yo creo que ese es un distintivo también, como decimos, no necesariamente el trago, pero el sentimiento, que es muy de nosotros. JJ, ya lo dijiste, Carlota Jaramillo, lo dijiste también. Creo que es un, como se llama, algo muy nato de nosotros y es muy bacán que tú lo sigas apoyando y sigas creciendo en esto y que seas uno de los talentos que demuestre de que aquí hay música bacana, gente bacana, con letras bacanas, con contenido bacano, que a veces cuando nosotros podemos estar fuera de la discoteca, fuera de los panas, nos sentamos 4 o 5 en una reunioncita, ponemos Yanny, ábrete lo que sea y salud, y que siga la fiesta. El raci. Humín. Esa es, nada, una bestia, una bestia, esa decisión, como te decía, esa decisión. Y hablando de esto de la música también, a lo que ibas diciendo un poco de esto que me hablabas del tema político tal, ¿te consideras un artista controversial? ¿Crees que encajas en esa totalmente? A mí me encanta llegar a las radios y hablar de política, pero es hecho verga porque el que te entrevista no sabe un carajo de política, entonces es como que solo se le ocurre hablar de, y Yanny está enamorado, y Yanny tiene novias, es como que, brother, solo eso se te ocurre preguntarme, ¿por qué Yanny? ¿Por qué Yanny? Sí, sí, ¿por qué Yanny? ¿Y por qué tu nombre artístico? Pero, brother, así me llamo, así está en mi cédula, ¿me echas? Que calle. No, pero me gusta siempre como que hablar de cosas un poco más importantes, no sé. Sin entrar en detalles a lo que pasó ese día y ni mencionar lo que pasó, vi que igual que en el Instagram por junio tuviste una presentación en un canal tradicional. Yo creo que los canales tradicionales tienen que darse cuenta que ahora ya no todo está en ese público, o sea, sí la gente ve tele, sí la gente escucha radio, pero hey, tenemos ahora Instagram, tenemos ahora TikTok, ahora este nuevo Twitch, que también es una plataforma donde puedes exponer todo lo que tú haces, eso te decía, sin entrar en detalles, sin comenzar mucho eso, la perspectiva esa, justamente con los medios tradicionales. Nombrémosles, pues, loco. Ah, sí que nombrémosles. Luego se ponen a llorar, loco, y me empiezan a amenazar, ¿cachas? Entonces, verás, yo fui a ese canal, me fui llevando un pan a lo que nos invitaron a los dos, el man hace música de despecho, es un increíble cantante, y fuimos, y yo cada vez que estoy en un canal, digo, a ver, voy a salir en un canal, entonces voy a cantar algo que no generalmente se cantaría en un canal. Ok. A pesar de que sabes que eso va a generar controversia. Obvio. Ya, de bueno. Obvio, Bobis. De bueno, de bueno. Entonces cojo y digo, puta, voy a cantar un tema que tengo ahí, que se llama Veneno, loco. Es que es un rapsito ahí en donde le mando la mierda al sistema, a los canales, a las radios, a los 4AM, loco, un montón de gente. Y antes de cantar, lo que dije fue lo siguiente, loco. Así, pero literal, en vivo, en televisión, loco, esta canción va dedicada para los youtubers que se creen artistas, para los tiktokers que se creen artistas, para las modelos que se creen artistas, y para Baby Yunda, loco. Y ese hijo de puta, hay un silencio maldito en ese canal, y empecé, ¿no? Pa, pa, a tocar, loco. Y el guitarrista que estaba conmigo era como que, verga, verga, ¿qué hago aquí? Como la niña de la televisión, verga. Y ya, pues, loco, toqué, y a los 30 segundos, pa, me cortan, loco. Y ¿sabes qué fue lo que más me emputó? Porque me hubiera gustado, por lo menos, que hubieran tenido los huevos de decir, te cortamos, porque estás hablando huevadas que no nos convienen. Fin. No, es que, brother, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. Qué, como pretextos. Y yo solo salí, y al man que estaba hablando conmigo le digo, todo bien, brother, pero, o sea, solo quiero que caches lo que acabas de hacer. Estaba tan picado, loco, ese fue el picado. Y salgo, y me pego un posteo en mi página, justo en esta que te digo que tengo full alcance. Ya. Es como que tengo ahí un séquito de gente. Ok. Y le digo, posteo, y digo, esto pasó. Puta, les empezaron a mandar al carajo al canal, huevón. Y después del canal, en la noche sacó un comunicado, retractándose, que nunca me había invitado al programa. En realidad era mentira. Qué, dándose las manos en pocas. Loco, hasta en la claqueta, mientras yo cantaba, sacaban el video. ¿Cómo le permites a un man al que no le invitas a entrar a un canal, ponerle el nombre a las redes sociales? Y, ¿sabes qué fue lo más denso? Que me, dos cosas. Me cortan con una canción que es parte de un disco que estuvo pre-nominado a los Latin Grammy, loco. Es lo comentaste, sí, sí. Indígena estuvo pre-nominado a los Latin Grammy. Y es cuando te comes verga porque sabes que, no toda, pero cierto grupo de gente de tu propio país, no ve tal vez lo que en otros lugares valoran mucho, loco. Total. Y eso te duele. Te duele en el guacho, loco. Y, aparte de eso, una semana después estuvo una reguetonera cantando cualquier estupidez que se le salía del cerebro. ¿De aquí mismo? Sí. ¿De aquí mismo? Sí, sí. Y, claro, tuvo media hora para estar mostrando lo que sea que estaba mostrando. Y, claro, eso sí tuvo espacio, ¿cachas? Entonces, eso es con lo que yo constantemente siempre lucho con los medios, loco. ¿Por qué un artista que no quiere hacer reguetón no puede tener el mismo espacio que un man que sí quiere hacerlo? Yo no tengo nada en contra de la gente que hace música urbana, pero yo quisiera que los espacios sean igualitarios. Total. Que si un man quiere hacer salsa o San Juanito, tenga el mismo espacio. Porque tiene el mismo derecho y su música tiene la misma valía que un reguetonero que habla como retardado mental, ¿cachas? O sea, es lo mismo, loco. Total. Tienen el mismo derecho. Entonces, eso es con lo que yo lucho siempre. Y, claro, esto me genera un montón de haters, de manes que me detestan, que me odian. Pero, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Baby, yo no... Saludita, saludita. Salud, salud, porque, como mencionaba yo, valoro mucho esas decisiones, porque si bien es cierto algo que también ha pasado dentro de todo el programa, es que no nos hemos limitado a géneros. Aquí ha venido gente que hace pasillos, aquí ha venido gente que hace vals, que hace reguetón, que hace rap. Exacto. Todos tienen derecho a un espacio, ¿cachas? Todos tienen derecho. Eso es lo importante. Y algo también que yo vi, creo que igual en donde tú sabes, tienes tu gordita que tiene aquí también prensa vendida, justamente como que enunciando eso. Pero solo voy cuando sé que se lo merecen, loco. Aquí yo ya cachaba que iba a ser un lugar de putas, loco. O sea, ya es como que no iba a... Gracias, hermanos. No cachaba que me iba a topar así como que... Claro, con eso. De hecho, me han hecho sacar la gorra, loco, en algunos lugares. Y ahí me puto más, pues no me saco, weón. Y me parece una contradicción tan ilógica que lastimosamente la gente que maneja. Porque yo ya digo, o sea, los medios tradicionales ya no tienen el mismo pegue que tienen los medios ahora independientes. Y aún así siguen tratando, siguen haciendo este tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Aún así no apuestan también a esto. Pero nada, tenemos a Gianni, alguien que hace una música del Poo, chicas, por no decirlo de lo otro, porque hay como hablar malo en este programa. Mamá, no me entera. Pero bacán, bacán agradecerte mucho por ese valor, por esa decisión tuya propia de decir, no, yo quiero hacer lo que quiero. Como tú dices, yo quiero hacer lo que me da la gana, componer lo que me nace del corazón. Y tener esta música que precisamente no puede sonar en la radio, quizás no tiene el mismo espacio en la tele. Pero, ya les digo, y estoy casi seguro, pero ponen una reunión con cinco panas, una botellita, unos tabaquitos y te bebes la botella, te fumas los cigarros y te cantas las canciones y te alegras también por ese tipo de... Nada, es excelente saber que hay este tipo de tratamientos musicales, de procesos musicales. ¿Qué es lo que tú ves en el futuro? Tanto en tu carrera, también como en este lado, porque sabemos que es muy jodido. Yo creo que es muy jodido también luchar contra eso, contra medios que no te dan el espacio, que no valoran el talento ecuatoriano. Pero, nada, sigue mucho tiempo. Yo creo que estamos en una época que la pandemia también ayudó a que se abra un poco el espectro de la producción ecuatoriana. ¿Qué es lo que viene a futuro? ¿Tienes una gira tremenda casi por todo el Ecuador? Mira, yo siempre digo que a futuro lo único que yo visualizo es seguir trabajando, seguir camellando por lo que quiero lograr. Y si es que pues lo consigo, buscar nuevas metas que sean más ambiciosas. Tratar siempre de que el grupo de trabajo se vaya expandiendo más, que cada vez la gente conozca un poco más de lo que estamos haciendo. Y compartir un poco también a los nuevos músicos la filosofía que uno tiene. Y un poco, de alguna manera, facilitarles el camino en el buen sentido. Te digo porque hay un montón de músicos nuevos que tal vez se decepcionan bastante porque piensan que las radios son el único medio, método para poder llegar. ¿Cachas? Y no es así. Nosotros somos prueba de eso. Totalmente. O sea, nosotros prácticamente hemos sido artistas digitales que gracias a Spotify, a YouTube, a iTunes, a Facebook, a Instagram, hemos logrado hacer crecer este proyecto a tal punto en el que hoy en día podemos irnos a otras ciudades que ya no sean Quito y poder llenar lugares y que la gente vaya, pague un boleto con tal de escucharnos. ¿Cachas? Buenísimo. Hacer que, no sé, un texto que pasó con los chicos de Enchufe me parece fabuloso, fantástico, porque es transportar una creación, una canción ecuatoriana y llevarla a muchos lugares del continente. Total. Entonces, es el resultado de mucho trabajo. Yo creo que en realidad lo único que aspiro y en cómo me veo en el futuro es en seguir trabajando, más que retarle al destino a que haga lo que yo quiero que pase. Pero creo que siempre se va a inclinar un poco hacia mi beneficio mientras yo siga trabajando. Qué bacán, qué bacán, bro. En serio, encantado de estar aquí contigo, mi bro. Antes de despedirnos, damos un chocito, yo ya me adelanté. Nada, es increíble, es increíble como decimos a la gente en el programa, básicamente es nuestro tercer programa, hemos tenido talentos de todos los géneros musicales y también apostar a lo que uno quiere, a lo que a uno le nace, como tú decís, a lo que uno le da la gana de hacer, también tiene ese plus porque yo estoy seguro que tú estás recontra feliz con lo que haces y recontra contento, como estamos hablando de la gira que tienes. Es una gira casi por todo el país que vas, algunas fechas que tienes, ¿verdad? Hace casi un mes que es el programa. Ahorita vamos a repetir un par de ciudades también. Estuvimos en Cayambe, este viernes vamos a estar en Tabacundo, el sábado en Quito. Luego nos vamos a La Tacunga, nos vamos a ir a Ambato, a Riobamba, a Quiroga, que es por Cotacachi. Vamos a estar en Cuenca, en Loja, en Guayaquil, en Ibarra, en Tulcán y en Salcedo también vamos a estar. Entonces todavía quedan un par de fechas que me ponen muy contento, a mi hígado no tanto, pero a lo bestia. Ya por favor, ya basta, ya basta, ya por favor, ya ni no hagas esto. No, pero es por lo que hemos trabajado tanto tiempo, entonces uno puede ser tan mal agradecido con la vida de ponerse a quejarse de que ahora las cosas estén funcionando. Qué bacán. Una invitación pues a la gente que de las distintas ciudades que vayan a las presentaciones, que disfruten, que vayan entre panas, que se tomen los traguitos. Sí, pues a la gente está invitadísima, eso es como les contaba, es una gira que estamos haciendo hace exactamente siete meses. La pandemia nos ayudó bastante, a nosotros, el proyecto de nosotros como tal, fue muy bendecido en pandemia, no nos afectó tanto, que digamos, y están invitados a caer a los conciertos, en los lugares donde les quede cerca, caigan, está muy bacán. Siempre resalto que es música nueva, no nos vamos a trepar a cantar canciones de otros manes, así es como canciones nuevas, de nuestras, así. Qué bacán. Y caigan, caigan, están invitados ahí para que se la gocen, siempre se pasa bien, siempre se pasa bien. Total, sin duda, sin duda, así que totalmente la gente invitada, que vayan, que vean, que escuchen, que disfruten. Oye, y a ustedes ya les invité también, ya les dije, les doy pases para que caigan el sábado. Sí, sí, y este sábado se va a armar la, bueno, se va a armar, se va a armar la de Betisa, se va a armar la de Betisa. O sea, ¿cómo te encontramos en redes? Invítales a que te sigan en todo lado, ¿dónde estás? Me encuentran como Yaneoficial, G-I-A-N-N-Y oficial con doble F, así estoy en todo lado, en todo lado, donde quieran buscarme, YouTube, Spotify, TikTok también tienes TikTok. TikTok también. TikTok también. Me obligaron, ¿sabes qué? Mi hermano es un fanático de las redes sociales, es un genio el cabrón, tiene full gente en TikTok. Es, es, es. Y me dice, créate TikTok. No, Yaneo, no. Es que yo sí, ¿qué haces que soy medio como terco a veces? Y le digo, no quiero TikTok, loco, no quiero. Puta, estuvo un año jodiendo. Y huevo, sácate el TikTok. Y con lo de la película que salió de Enchufe, la Natalie Valencia y el Jorge Ulloa hicieron un video ahí de novios de ellos, con la canción que creamos, con imágenes así de ellos caminando por la playa y todo. Y le escribe al brother con el que trabajé para la peli, dice, dile al Yane que se cree TikTok, maldita. O sea, es como que se suba la ola, que deje de ser tan anticuado. Puta, me cree, loco. Estoy intentando entenderlo. Es complicado. No lo, no lo puedo usar porque siempre encuentro con mucha estupidez. Total. Pero, pero es como que, cojo, subo algo de música mía y me la saco. Es como, no puedo estar ahí, loco. Es como, digo, no puedo entender cómo hay gente que hace, estas huevadas. No, no, sí, yo, igual, igual nosotros también, redes sociales, tal, nos costó ir al TikTok, no es que subamos contenido. Pero es una plataforma muy interesante, ¿sabes? O sea, si le ofreces al público como que algo realmente que tiene contenido es muy bueno. Totalmente. Y salud por eso. Salud, hermano. Salud. Salud por TikTok. Salud por, salud por Yane y por estar aquí con nosotros. Increíblemente. También agradecer a Casa Contraluz, a Baju y yo. Visiten la Casa Cultural, visiten Baju y yo. Tienen una comida riquíjima, una pizza. Agradeciendo siempre también a nuestros auspiciantes, al Curito que hace esto posible, a Candy Split también, Brothers Fries, a Bisho por la maravillosa decoración que nos dejaron, a los Jokers Crews también que nos apoyan siempre. Feliz, feliz de estar hoy en día con un artista que nos demuestra que se puede hacer lo que se le da la gana. Que se puede hacer lo que uno quiere, metiéndole mucho talento, metiéndole mucho corazón a las cosas que uno nos hace. Saludcita. Bueno, ya les se ven. Salud, hermano. Saludcita. Gracias a todos. Como decíamos, sigan a Yane en todas las redes sociales. Tenemos YouTube, tal. Igual agradeciéndoles, mencionándoles a todos nuestros auspiciantes también que los sigan en las redes sociales. Los Panchos Entertainment también, ya saben, estamos YouTube, el programa en YouTube. Instagram, Facebook, también estamos en TikTok. No hacemos bailes, no hacemos esas cosas, pero pronto estaremos subiendo contenido. Pronto lo haremos. ¿Qué será, Lord? O sea, es tan cagado como tú decías, es tan cagado, pero bueno. Agradeciendo, agradeciendo a la gente que viene acá por ahí, al personal que se hizo la asistencia. Muy feliz de estar con todos y todas ustedes. Para mí, como les decía, es un placer estar nuevamente aquí en Pegando Chachara. Y antes de irme, antes de irme y antes del corte, ya sáquenle en ese magno. Vamos a tocar, Yane nos va a tocar un poco de un tema. Así que, antes de despedirme, muchas gracias a todos y ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que nos dan. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Es el capítulo 13, muy feliz. Poco a poco vamos culminando el año. Así que agradecido a toda la gente que nos sigue, que está pendiente. No se olviden de compartir, no se olviden de seguirnos, de darle like, todo eso. De darle todo ese cariño y feliz. Yo me voy feliz con este tremendo artista, con este tremendo cantautor, con este tremendo compositor. Que nos vamos a demostrar una piecita. Yo me voy, pero los dejo con Yane. Muchas gracias, público. Gracias por todo esto. Gracias, Yane, por tu maravilloso acompañamiento en este día. Gracias a Bajuyo, gracias a Casa Contraluz. Yo me la sala saco. Gracias por todo. Nos vemos a la próxima. ¿Qué tal esa experiencia de la hermandad en lo profesional, en lo musical, en lo artístico? Es cool, pero también, claro, se vuelve un poco difícil. Siempre hubo la necesidad de hacer las cosas a nuestro ritmo, a nuestra expresión. ¿Cómo ha sido esto de fusionar los géneros para ustedes? O sea, como banda, tú escuchas un tema y identificas que es nuestro. O sea, tiene un sonido bastante propio. Yo pienso que por los 20 años lanzar un disco estaría bien o no. Esta canción se llama Cuando yo me muera. Y un día en este ejercicio de escribir me metí en este papel en el que yo me paraba frente a mi propio péretro y veía a toda la gente llorarme y tratar de entender por qué los humanos a veces somos tan estúpidos y empezamos a valorar a las personas solo cuando ya no están. Es una ironía hacia la vida. Esto se llama Cuando yo me muera. Y dice así. Cuando yo me muera No quiero que lloren No quiero en mi tumba Que me pongan flores Cuando yo me muera Quiero que en mi nombre Hagan una fiesta Los cholos y pobres Cuando yo me muera Ya será muy tarde Para que vengan arrepentidos Abrazarme Cuando yo me muera Ya estaré pálido y frío No tendrá sentido No tendrá sentido que vengan arrepentidos Cuando yo me muera Entonces no habrá más que hacer Porque el tiempo borra todo Él solo hace su deber Ay, cuando yo me muera Entonces no habrá más que hacer Porque el tiempo borra todo Él solo hace su deber Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando los gusanos Muertos de hambre Se hayan comido mis huesos Cuando esté encerrado Entre cuatro paredes En un sueño eterno Cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos hablarán Cuando yo me muera Todos me querrán Porque no he muerto malo En esta vida Me visitarán En el panteón Me harán misas de despedida Cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos hablarán Dímelo Rocola Cuando yo me muera No quiero que lloren No quiero en mi tumba Que me pongan flores Cuando yo me muera Quiero que en mi nombre Hagan una fiesta Los cholos y pobres Cuando yo me muera Ya será muy tarde Para que vengan arrepentidos Para que vengan arrepentidos Abrazarme Porque el tiempo borra todo Él solo hace su deber Ay cuando yo me muera Ay cuando yo me muera Entonces no habrá más que hacer Porque el tiempo borra todo Él solo hace su deber Cuando yo me muera Cuando los gusanos muertos Todos de hambre se hayan comido Mis huesos Cuando esté encerrado Entre cuatro paredes En un sueño eterno Cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos hablarán Cuando yo me muera Todos me querrán Porque no he muerto malo En esta vida Me visitarán En el panteón Me harán misas De despedida Ay cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos hablarán Cuando yo me muera Cuando los gusanos Muertos de hambre Se hayan comido Mis huesos Cuando esté encerrado Entre cuatro paredes En un sueño eterno Cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos hablarán Cuando yo me muera Todos me querrán Porque no he muerto malo En esta vida Me visitarán En el panteón Me harán misas De despedida Cuando yo me muera Vendrán A decirme cosas Vendrán Cuando yo me muera De mí todos Ay cuando yo me muera De mí todos Hablarán Cuando yo me muera De mí todos En el panteón 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 De mí todos